Vamos a Sergio Granados de Oribos, a Alberto Santa Vallada de Tiras, a Isabel Rodríguez del Subcogrativo de Palma, Nicolás Rojo, Trolls, López, 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 López Jesús Dabrera, baila las banderas, y Sanaya, de Nueva Bahía, y Francisco de Asísicos, del pueblo de Lisboa, Jóvenes. También ha traído la tercera roja de saltos en el triple salto, chicas, en este caso, el mejor salto con el segundo que va a haber San Juan de Azal Parche, le ha tomado un número de 55, el mejor salto con el segundo que va a haber San Juan de Azal Parche, y 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 San Juan de Azal Parche, Gracias. 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 Gracias.